señores es gonzalo ten san francisco neto en san francisco de las personas miren ahí es quieta y el hombre feliz rodríguez apoyando a gonzalo mírenlo ahí se olvidó de leonel y ya no le hace caso leonel ahora le hace caso a gonzalo eso como que este país va a adelantar mire 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 qué alegría tiene siempre un hombre condenado de que una pregunta hoy está lo de gonzalo el domingo lo de abinadé a quien aquí en esta ciudad cuál llevará más gente en su recorrido hoy 097 25 05 05 cuál llevará más personas gonzalo hoy o el domingo luís mi neto mira la gente ahí está en la calle apoyando es apoyando es ir ahí a felix en la teoría de un ladrón no todavía no es un ladrón esto todavía una sentencia no lo ha determinado todavía no puede ser ladrón hasta que no hasta que no llegue al supremo mire 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 usted está viendo si usted está viendo que en la calle hay mucha gente mira que apoyo de gonzalo aquí que apoyo ver apoyo mire que apoyo está bien esto feliz rodríguez y ay 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 los resucitados digo digo eso esos millones dan para todo pero cuáles millones millones que feliz tiene que lo que va a tener si lo que va a quedar le no tiene que salir en televisión nacional 809 725 05 05 cuál llevará más personas gonzalo hoy si usted está en la calle puede decirnos o luis el domingo luis abinadé viene domingo si la gente quiere saber cuánto te cree que va a llevar más personas yo creo que gonzalo en san francisco no está muy bien esto no a lo buenas dígame quién va a llevar más gente ya usted está viendo lo de gonzalo ver a gente la calle 8 0 9 7 25 05 05 quien trae más gente a san francisco que atrae más gente a san francisco no que va a convocar quien va a convocar la gente yo veo a gonzález que está feliz rodríguez se motivó eso quiere decir que está comenzando a convocar gente porque hasta los muertos está resucitando porque mira está feliz ahí ahí está feliz y si es verdad no te frías blanco verdad sí pero que eso está bien mira ahí está feliz si feliz está muerto la risa un hombre que estaba muerto y padre madre no resucitaron eso quiere decir que hasta los muertos están saliendo a ver a gonzalo tiene tiene esa fuerza de salir a la creo que él puede salir neto porque va a supermercado un hombre normal neto es lo que está esperando que la suprema corte de justicia diga si la sentencia va o no va a recordar ese 809 725 05 05 a las buenas quien llevará más personas gonzalo digo convocar a más gonzalo louis a vinagre quien convocar a más 05 05 la persona puede llamar quien llevará más persona louis a vinagre quien convocará más porque eso es así o a recuérdate neto que ahora está richard del lado de gonzalo que se le hace más difícil a louis como se hace más difícil pues está como loco no nos retratan sobre eso digo porque richard ha pasado preguntando tú que sabe de eso no no le sumar ni 20 gente coño no más pero escúrseme la palabra no le voy a tocar ahí tú está bien ahí neto 809 725 05 05 a las buenas quien convocar a más personas louis el domingo o hoy gonzalo louis tabinader ahí está louis louis pero que no va a tener quien va a convocar más personas y la juventud la juventud se va con richard con cuál tú cuántas juventud lo va a llevar tú tienes que estar cuánto está dando richard a las buenas a las buenas dígame quién va a convocar más gente Luis Abina del domingo o hoy gonzalo Luis Abina de mi hermano a mí dice que Luis neto yo creo que la gente tiene que acordarse que richard no va a estar ahí pero y cuándo richard a la trabajo gente ponte tú en una esquina es más hay flaco va a poner ahí flaco en una esquina y a richard en otra pero hoy la gente va a ir por donde gonzalo a apoyarlo tú no crees que la gente lo va a apoyar ya gonzalo tienen que ir obligados y no lo cancelan lo cancelan todos somos trabajadores todos somos trabajadores a las buenas se vino a eso mi amor dime lo que van a ir a la caravana serán lo que le van a pagar dinero porque no hay gente para nada no hay gente tú estás viendo gente no es hasta en la calle se llama por la calle que no hay gente señores no digan eso la gente quiere quiere a Gonzalo señores la gente ¿a dónde lo quieren? ¿a dónde? ¿a dónde? por el amor el amor a las buenas dígame para usted cuál va a convocar más personas Gonzalo Castillo hoy o el domingo Luis Luis Abinader Luis abro que también otra cosa de esto que tú tú quieres tú quieres estar aquí ya o ahí tú muy bien sabes que un domingo la gente no está trabajando y la gente va y domingo es una ventaja hay lo que está un trabajador la nación tiene que ir todo el mundo hay que limpia en el palacio son entregados de esto pero la gente no puede salir entregados son entregados van a salir por eso la institución pública no va a tener una ventaja la institución pública no lo amenazan ellos para que vayan a lo mismo sí pero van dos o tres van a entregar si acaba de pasar al PLD no 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 eso es algo no 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 claro que tiene ventajas no voy a hablar más hay ventajas ventajas tiene porque domingo y eso está ganado no me hable de eso que tú eres de Richa y de esa gente no me hable de eso no no que tú lo estás defendiendo yo no sé de nadie a lo buena díganos ¿quién va a llevar más personas? ¿qué pasó? ¿se quedó? se le fue yo lo que te estoy diciendo no 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 está diciendo que es un boycó te digo neto que es una ventaja que el domingo que el domingo Luis le haga porque el domingo la gente es más fácil para la gente prepararse y sacar una hora de eso eso tú lo pones en duda el triunfo de Luis Abinadé ahí viene la edición yo no sé de triunfo yo te he dicho de triunfo un peso un peso no se da en la manifestación de Luis Abinadé no se da un peso neto yo no estoy hablando neto yo no estoy hablando que es lo que quiere a los buenas a los buenas se cayó neto yo no estoy hablando un peso no da un peso no da cuánto están dando hoy 500 te llenan la gasolina y si no va hasta cancelado yo no me es feliz que tenga los muchachos que te trabajan en el gobierno que tú no crees que están dando neto que tenga amenazando que no lo cancelan neto 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 yo no sé si lo iba a ganar o no vamos yo no estoy diciendo yo lo que digo es que estamos hablando de los dos actos políticos hoy es de gonzalo y el domingo está bien hoy es de gonzalo y el domingo de luis yo entiendo que luis tiene una ventaja porque el domingo nadie está trabajando que la gente neto se sube más es una realidad ha venido un martes aquí cuando me haya llenado tengo fotos el día que yo no vine aquí al programa tengo fotos y vídeo no lleva personas pero no me compare que el día martes el martes hasta los negocios de la sierra un martes entonces louis no me hable tú a mí que después día esto no es por día esto porque el pueblo se cansó esto es lo mismo esto es lo mismo jueves que un domingo déjame hablar déjame hablar déjame hablar déjame hablar oye claro yo no soy de ninguno claro que sí yo lo que te estoy diciendo es el día viene luís cuando viene no es un mar porque así bueno cuando la condición a 18 me está condicionando a la joven oye louis ha venido un martes puede llamar 8 de 9 de louis ha venido un bar no me llama llamar un martes ha venido louis y que ha pasado pero compararme cuando él vino un martes aquí y el peco no me hablo de muertos tú entonces el peco vino un domingo algo que viene leonet cuando viene leonet no hace cuánto ahora genesis tú sabes una cosa déjeme decirle algo déjeme decirle algo ayer en esto oye oye nomás tú estás no se puede hablar aquí porque tú quieres minimizar lo que hay que minimizar señores dejen de hoy hay que minimizar porque si no hay no hay pregunto si no hay no hay que casi no no es una ventaja que un acto sea un fin de semana y otro un día de semana un día de trabajo de trabajo no lo es yo me pregunto eso bien te pregunto eso me ha pasado a la media hora ahora lo quiero ver porque necesito la pregunta cuando cuando pasó ese día que no lo hiciste a los de esta semana y esa pasión no que el pueblo dominicano se cansó del pld y él no lo quiere aceptar yo no dije que no de rica rica hoy mira me está alterando hoy me tope con una persona ayer en el banco atención genesis este está con ninguno del prm me tope con una persona en el banco de ahí tiene tres años secos que ustedes no dan apoyo y él dice él me dijo esto que el pld le está ofreciendo algo jugoso pero que porque él cree eso es lo que yo deduje que luís abinader este sueño tiene que tiene miedo e irse para allá por unos chelitos y viene abinader y gana en el aire y por eso yo creo que está aguantando la tentación del pld yo lo que creo hablando sobre la que estamos hablando de los dos eventos y digan cuál evento va a tener más personas no 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 llamen nada porque ya oye hoy es jueves y no hay gente yo lo que digo a tienen cuando el penco viene un domingo y no a la gente en la sánchez cuando pasó ahí pero si un domingo y ha venido y traje gente de guaragua o sábado de guaragua no lo hacen los partidos no no porque aquí la gente sale sola no 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 perfecto claro que sí claro que sí ese es el cambio y porque había un manín maní guaragua arriba tiene que durar dos y cuarenta y cinco minutos para tú llegar a donde te va a coger agua para ir a guaragua ya tú sabes y de ahí tú tú lo que digo es que para mí existe una ventaja el día la ventaja no estoy ni a favor de gonzalo siempre no estoy a favor de louis entonces yo lo que te digo y te pregunté no hice una afirmación hoy que si no le afectaba que richard iba a apoyar la juventud de rillo ustedes creen que si algo te pregunté preguntando ese tipo de pregunta de la gente decía a ti como tipo inteligente tú entiendes que sabes de mucha vaina entonces tú estás diciendo una cosa como de lo que no suma nada está preguntando si llevas a la mano aquí le alza la mano de este equipo de juego fue ahí solo que se llevan y buena persona y buen amigo es dicha ahora yo 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 no veo una elección mal yo soy publicidad ni evito no hay dinosaurio yo no vi nada que venía gonzalo así es que a mí me trata ahora que ahora que mira sin micrófono así es que ahora que tenemos nuevo en el cine en el día de hoy solo que se coma su cine hay lo que tenemos señores una polémica con este hombre que está rojísimo cuál no puede hablar hoy me yo no le ha hablado mal de nada yo lo que le ha dado sugerencias y no pregunta pregunta a mí me gusta a mí me gusta si ver esa ese ánimo que te tiene y por qué no sabe si yo mañana puedo ir para allá y llevarle tres gente más como que no necesitan de publicidad tampoco de que de gonzalo y no vino como ladrón de la noche así que de publicidad no le faltó a gonzalo no no le faltó